¿Cómo es esto de estar con el bebé? Sí, sí, voy a tener que volver a sacar un turno para volver, ¿no? Bueno, qué lástima. Ahora, ¿nadie le había avisado? ¿No sabía de esto? Incluso, o sea, me había llegado el mensaje alertándome que tenía el turno para hoy, pero bueno, no se sabía. ¿A riesgo a venir? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, era necesario porque si no, vio que después estaban parados un mes y bueno, así que... Bueno, justamente esto lo va a reprogramar entonces. Sí, sí. Gracias, ¿eh? Muy amable. Gracias a usted. Bueno, estamos con otra señora. ¿Cómo le va, señora? ¿Está cerrado esa vía? Pero teníamos turno nosotros ahora. Bueno, justamente la situación de otra señora que vino también, pero la oficina está cerrada. ¿Pero por qué motivo? Bueno, parece ser que hay un conflicto gremial en el cual no tienen personal suficiente para atender todos los reclamos. ¿De dónde es usted? De acá, de José C. Paz. No sabía nada y se vino. Nada, nada. Te enteré a cuando venís acá. No hay ninguna información nunca. Justamente, lo vemos usted con una discapacidad, se vino desde su casa y ahora se encuentra con esto. Sí, sí, por discapacidad tendría que atender a esta gente. ¿Qué trámite viene a realizar, señor? Un préstamo. ¿Y justamente usted había sacado turno y todo? Sí, todo, todo. El día 28. A la doy cuidadinte de la tarde. Es muchísima la gente que llega, ve esto y se tiene que volver. ¿Y se tiene que volver? ¿Qué va a hacer? Otra no queda. Y ahora con el turno, ¿cómo se hace? Hay que sacar de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, así vemos cómo la gente sorprendida llega hasta el lugar y se encuentra con que está cerrado. También vemos que hay algunos carteles que dicen que la previsión social está en peligro y este reclamo es ante la implementación por parte del Gobierno Nacional del nuevo sistema de liquidaciones conocido como CUNA. De esta manera, miles de beneficiarios en todo el país se vieron afectados, sus cobros y quienes trabajan en el ANSES se solidarizan también con los bancarios y exigen a las autoridades una solución inmediata. Recordamos, nos encontramos en la puerta de ANSES de José Cepaz. ¡Gracias!